Muchísimas gracias por estar con nosotros una vez más en este su programa de charlas magistrales de la Barra Mexicana Colegio de Abogados. El día de hoy tenemos un tema pues muy actual y muy importante, sobre todo el conocer de viva voz de quienes la han llevado a cabo de manera personal, lo que es la importancia de la carrera judicial. Para esto tenemos el día de hoy el placer de tener con nosotros a la maestra Guadalupe Margarita Ortiz Blanco y por supuesto también a su socio que es el maestro Francisco Migón y Goslinga. Ellos son fundadores del despacho Cosío Migón y Ortiz y nos estaría faltando nada más Miguelito Cosío que es el otro socio, pero debo de decirles que los tres proceden del Poder Judicial de la Federación, de la carrera judicial. Lupita tuve el gran honor, el gran gusto de que fuera mi colaboradora desde oficial judicial. En algunos momentos de la vida nos separamos porque ella siguió avanzando en algunos otros quehaceres y al final estuvimos juntas también cuando yo estaba como ministra en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y era pues una de mis secretarias estrella en la ponencia. Y este Francisco Migón y pues también Francisco Migón es un abogado que ingresó como actuario en la carrera judicial, siguió muchos peldaños tanto dentro de la carrera jurisdiccional y otros tantos en el Consejo de la Judicatura. Lupita también debo decirles que ambos fueron funcionarios importantes en el Consejo de la Judicatura. Lupita fue la secretaria ejecutiva de carrera judicial y de ascripciones y Francisco pues fue secretario de la presidencia en el Consejo de la Judicatura Federal, fue también secretario técnico de algún consejero, pero finalmente, bueno, la experiencia de haber sido juez de distrito y que Lupita no fue juez de distrito porque no quiso presentar el examen para no obtener una inscripción fuera de la Ciudad de México porque es mamá, porque es esposa y porque al final de cuentas a veces los techos de cristal nos impiden a las mujeres realizar una carrera judicial o una carrera en cualquier parte de nuestra profesión. Pero es un placer tenerlos con nosotros porque pues son gentes conocedoras, con experiencia, pero sobre todo con un gran gusto por la profesión. Son estos abogados que dignifican la profesión de abogado. Es un placer tenerlos con nosotros. Pues como hemos mencionado en la introducción, hoy tenemos dos personajes de lujo dentro del mundo de la abogacía. En lo personal me siento muy contenta de recibir pues nada más y nada menos que a dos jóvenes abogados exitosos, a dos jóvenes abogados inteligentes, emprendedores que por supuesto han tenido sus raíces en el Poder Judicial de la Federación como ya quedó manifestado en su presentación y que hoy incursionan como socios fundadores de una firma de abogados que por cierto nos está faltando uno de los socios, pero que son Francisco Migoni, Lupita Ortiz Blanco, perdón, me traiciona el subconsciente, Ortiz Blanco. Y bueno, el otro socio que hoy no está con nosotros es precisamente Miguel Cosío. Tres talentosísimos abogados que hoy incursionan en el mundo del derecho desde el punto de vista del litigio. Bueno, es para mí un honor, un gusto enorme, además del cariño que se les tiene de manera personal, la gran admiración profesional por cada uno de ustedes. Muchísimas gracias por haber aceptado estar en este programa. Gracias Lupita, gracias Francisco. Bueno, pues vamos a entrar en materia porque el tiempo se nos va como agua, entonces vamos a ir comenzando con nuestra plática, que además tocaremos un tema muy interesante y de mucha actualidad en estos momentos, que sí amerita platicarse, que sí amerita darse a conocer, que es la importancia de la carrera judicial. Primero que nada, Francisco, Francisco, yo quisiera que nos dijeras qué es la carrera judicial y cuál es su importancia. Claro que sí, señora ministra, muchas gracias. Empiezo por decir que la admiración y el cariño es mucho también de aquí para allá. Y bueno, entrando a la materia, me gustaría iniciar, señora ministra, antes de tratar de dar una definición de lo que es la carrera judicial, me gustaría comenzar estableciendo que la tarea de un juzgado federal, de un juez de distrito, de un magistrado de circuito, no voy a hablar de los ministros, porque estamos ahorita en la carrera judicial. Es una tarea altamente técnica y altamente especializada. También, por supuesto, altamente satisfactoria. Pero es una carrera compleja, la gestión de los órganos jurisdiccionales, no nada más por las decisiones que deben tomarse de fondo, o en las resoluciones interlocutorias, sentencias, etcétera, sino por la propia gestión del juzgado, del órgano jurisdiccional, porque pueden ser tribunales, del personal, de la división de tareas, de los temas procesales de cada uno de los juicios. Es una tarea realmente compleja. Y es por eso que esa complejidad requiere de personas preparadas y con experiencia en la tarea judicial. Y de ahí surge la necesidad de la carrera judicial, que es, digamos, un sistema institucional que se encarga de regular no únicamente el acceso a los cargos de la carrera judicial de los que hablaremos, sino que es mucho más complejo, porque se encarga también de la formación, de la promoción, de la evaluación del desempeño, e incluso de la separación de los cargos que componen la carrera judicial. Entonces, se trata de un andamiaje complejo, pero que tiende a garantizarle a la sociedad que quien llega al cargo de juez de distrito o magistrado de distrito tiene ya una trayectoria que le garantiza que tiene los conocimientos necesarios para fungir adecuadamente en esos altos cargos. La carrera judicial lo que asegura es que desde el primer cargo, que es el de oficial judicial, la persona que logra ingresar mediante un examen pues tiene de inicio los conocimientos básicos necesarios para poder desempeñar ese cargo inicial y luego va aprendiendo la función no nada más en la práctica, que es muy importante, sino bajo la supervisión de sus superiores, y pueden ser los actuarios, los secretarios, por supuesto, los jueces y magistrados, pero además va teniendo una formación académica, por eso la importancia de la escuela judicial. Entonces, tiene dos componentes, el práctico y el académico, y eso va asegurando que según vaya ascendiendo en los distintos cargos de la carrera judicial, es decir, cuando llega del oficial judicial a actuario, pues ya conoce la función de la actuaría, porque ya la ha vivido de cerca, ha visto el rango superior, pero ha elaborado tareas vinculadas con ellos, y luego el actuario, cuando va al secretario, también ya tiene ese conocimiento, de modo que cuando uno llega a juez, por ir a un curso de oposición o a magistrado, pues ya conoce la labor que realizan todos y cada una de las personas que integran el órgano institucional. Creo que en términos generales, señora ministra, esa es la carrera judicial, es un sistema institucional que regula los procesos de ingreso, formación y de evaluación al desempeño, y que tiene una finalidad muy específica, aparte de las que ya he mencionado, de la preparación, es garantizar la independencia, la imparcialidad, la idoneidad y la profesionalización, y no nada más eso, entre las finalidades de este sistema tan complejo que compone la carrera judicial, es contribuir a la excelencia y eficacia, y además desarrollar un sentido de pertenencia, de que los valores inherentes a la carrera judicial se absorban desde un inicio, de modo que el trabajo se vuelva, no nada más complejo, pero que se pueda desarrollar y se pueda encontrar soluciones jurídicas a todo problema, sino que se vuelva a tener un camino de pasión, en el que se sienta la gente realmente involucrada con la institución. Yo creo que eso es lo que se logra con la carrera judicial. Muchísimas gracias, Francisco, coincido plenamente con todo lo que has señalado, y yo creo que tenemos hoy en este programa dos personas, pues que realmente desarrollaron la carrera judicial desde los puestos de, pues los primeros peldaños del escalafón de la carrera judicial, en el caso tuyo, pues desde actuario hasta ser juez de distrito por oposición, y en el caso de Lupita, pues desde oficial judicial, desde oficial judicial, y bueno, aquí debo de mencionar algo, Lupita nunca quiso ser juez de distrito porque es esposa, porque es madre, y porque finalmente hubo el temor siempre de alguna separación familiar, que ha sido siempre un techo de cristal para las mujeres, pero por supuesto que los méritos, el conocimiento, la experiencia de sobra, en ambos casos, este, entonces, pues por eso me da mucho gusto platicar con ustedes, porque finalmente están hablando de experiencias, de vivencias que ustedes tuvieron durante muchos años en el Poder Judicial, por esa razón te pregunto, mi querida Lupita, que además tuve el grandísimo honor de que fuera mi colaboradora directamente durante varios años, Lupita Chula, la carrera judicial implica necesariamente formación académica, ya nos había dicho Francisco que no solamente eso, que también formación práctica en tribunales y en juzgados, me encantaría que nos platicaras tu experiencia al respecto. Gracias Margarita, el honor siempre fue mío y sigue siendo, pues soy hija del Poder Judicial Federal, auténticamente viví en el juzgado de distrito, y desde niña amé el trabajo, los escritorios de lámina gruesos, la papelería, a la gente con su gentileza, con su amabilidad, me empapé de todo eso sin saber que lo estaba haciendo. Cuando decidí estudiar derecho y comencé de meritoria en el juzgado segundo de distrito en materia administrativa, que fue una época maravillosa, vino entonces el conocimiento de todo el trámite, de todo el ambiente, de cómo es que se forma una persona dentro del Poder Judicial con mucho esfuerzo y trabajo, y estoy convencida de que desde aprender a coser un expediente, a perforarlo con el taladro, y después a dictar un acuerdo y ver que se publica, es una forma de aprendizaje muy completa, y que además, como bien lo dijo Francisco, nos lleva a amar y a sentir pasión por lo que hacemos. Y la academia va de la mano sí o sí, porque desde que iniciamos en el Poder Judicial Federal, y yo creo que no solo desde mi época, sino mucho antes, ya había cursos, ya había pequeñas conferencias, mesas redondas, y después el Instituto de Especialización Judicial, que dignamente encabezó el señor ministro Serrano Robles, en el que nos transmitían personas de una calidad jurídica y moral sus conocimientos y su pasión. Era algo que salía uno lleno de gusto de estar aquí, no importaban las horas, no importaba si era sábado, no importaba nada de eso, mientras el trabajo se hiciera bien, mientras el equipo se sintiera unido, y sabiendo además que estábamos haciendo algo que importaba. Yo recuerdo mucho la ocasión en que la señora ministra nos invitó a todos a arreglar el archivo del juzgado, porque no se había tocado muchos años, y entonces llegamos un sábado y domingo con ropa cómoda con nuestra familia, sacamos absolutamente todo del archivo, ordenamos, clasificamos, limpiamos, fue una tarea en equipo muy bonita, y sabemos que además era muy importante. Entonces, creo que sí, que la formación del Poder Judicial Federal incluye mucha preparación y muchísima práctica. Nos forma como seres humanos. Sí, no, estoy totalmente de acuerdo. Sí, fueron vivencias hermosísimas, Lupita. ¿Por qué? Porque además había un ambiente de trabajo muy bonito, un ambiente de hermandad, un ambiente de gusto, y como bien decía Francisco, un sentimiento de pertenencia impresionante en el que todos nos sentíamos con la camiseta del Poder Judicial puesta y la teníamos con todo el cariño, con todo el reconocimiento de agradecerle a la vida de la oportunidad de trabajar en una institución como el Poder Judicial de la Federación, porque no solamente nos brindó experiencia y conocimiento, sino que nos brindó la posibilidad pues de tener un trabajo, un trabajo en el que no solamente era el aspecto de cobrar un sueldo, sino de sentirnos realizados profesionalmente, que yo creo que eso fue lo más hermoso, lo más importante del Poder Judicial de la Federación. Y bueno, Francisco, tú fuiste juez de distrito y juez de distrito que tú sabes un puesto que como todos los demás del Poder Judicial de la Federación no se obtiene por simpatía ni se obtiene por quedar bien con alguien y no mucho menos un puesto que se obtiene mediante un concurso de oposición para ser juez o magistrado. Todos sabemos que así tiene que ser. ¿Nos podrías platicar tus vivencias cuando optaste por ser juez de distrito y concursar para lograrlo? ¿Cómo son esos concursos? ¿Qué se pretende garantizar mediante ellos? Platícanos, por favor. Bueno, señora ministra, con mucho gusto, pues dentro de esta estructura de la carrera judicial o mencionábamos hace un momento que pretende que llegue la gente preparada con vocación de servicio con este sentido de pertenencia a la institución, uno de los componentes muy importantes son los concursos de oposición. Cuando uno va subiendo en los distintos cargos que integran la carrera judicial que comienza como oficial judicial, una vez que se llega al secretario en distrito desde la corte, el tribunal electoral, juzgados de distrito, tribunales colegiados, pues ya puede aspirar a concursar para ser juez de distrito. Claro, se requieren determinados años de experiencia, no es tan sencillo incluso el poderse inscribir para simplemente para poderse inscribir hay que coger, hay que cumplir con cierto perfil, pero ya el concurso en sí es insatisfecho esos años de experiencia necesarios, etcétera, que no habían ser... Edad incluso. La edad mínima, sí, que además, si me permite, ya que me da oportunidad de hablar de experiencias personales, la primera vez que pretendía concursar, tenía apenas la edad mínima para acceder al cargo de distrito, y en ese entonces trabajaba y lo recuerdo como uno de mis más altos orgullos personales con el ministro María Rosuela Buitrol, él me llamó y me dijo, Francisco, usted está en libertad de concursar si así lo desea, pero, si me permite un consejo profesional, es bueno madurar, llegar a un juzgado hay que tomar decisiones muy complejas y usted podría madurar todavía más con el trabajo que está haciendo aquí en la corte y en un principio sentí un poco de frustración y al día de hoy puedo decir que le agradezco ese consejo y tenía toda la razón porque cuando llegué que fueron nueve años después, había decisiones muy complejas y muy difíciles que definitivamente hubiera sido muy riesgoso tomarla a los 30 años y eso hablo yo en una experiencia personal. Ahora, estos concursos pues son concursos verdaderamente complejos pero que por un lado motivan a que el aspirante se mantenga continuamente estudiando porque las convocatorias una vez que se emite una convocatoria se tiene uno o dos meses probablemente para estudiar y no da ese tiempo entonces el saber que existen estos concursos lo primero que genera es un deseo y a la vez obligación de estar constantemente estudiando para que cuando llegue la convocatoria uno ya esté mucho más preparado y esos dos o tres meses con los que vaya a contar para hacer el examen pues ya ya tenga un acervo jurídico importante porque estos concursos dan una guía que cuando yo fui secretario decíamos que eso esa guía y el universo era lo mismo porque comprendían tantos temas que era realmente complejo aprenderse entonces había que estudiar continuamente no lo podías estudiar dos o tres semanas antes del examen esto es experiencia de vida estudio de vida así es y luego la primera etapa normalmente se compone por un examen de conocimientos de preguntas que podrían ser abiertas o de opción múltiple que ya eran complejas y era un primer filtro pasaban los que tuvieran las mejores calificaciones la segunda etapa del examen se componía de un caso práctico que puede ser la simulación de una audiencia puede ser corregir un proyecto de sentencia o normalmente lo más común era elaborar un proyecto de sentencia a partir de un expediente que se les daba a los sustentantes y que se les daban cinco o seis horas para estudiarlo y para desarrollar un proyecto de sentencia que se califica por un comité técnico de gente verdaderamente calificada jueces o magistrados con mucha experiencia consejeros de la judicatura federal gente especializada en la materia del examen y si se lograba pasar esa etapa se llegaba a una tercera que era un examen oral con un jurado puesto también por gente verdaderamente capacitada y de experiencia y a preguntas libres sobre temas uno normalmente tomaba una tarjeta y ese era el tema inicial pero de ahí el jurado podía presentar cualquier cosa que fuera de temas jurídicos estuviera o no vinculados por esa tarjeta y normalmente eran temas complejos problemas jurídicos que se dan en la realidad y además el otro componente es la ministra que no siempre se ve de estos concursos como decíamos el poder judicial genera un sentido de pertenencia y además ese sentido de pertenencia nos lleva a generar amistades muy fuertes dentro del poder judicial y no tan fuertes con con gentes de despacho porque se cuida la imparcialidad la independencia entonces uno está compitiendo con gente que admira que respeta y que sabe que es muy profesional entonces eso obligaba tratar de hacer el mejor examen posible y bueno creo que si llegaba claro en todo hay un componente de azar hay gente que se pone muy nerviosa hay gente que tenía situaciones que no le permitían estudiar como dice querido en fin pero si es un mecanismo que tiende a garantizar que llegan la persona adecuada al cargo los mejores y también es importante el número de personas que se inscriben cuando sale una convocatoria y el número de plazas que están en disponibilidad la verdad eso me encantaría que lo comentaras porque pues a veces se piensa ay pues hubo concurso y salió en el concurso no pero salió de entre cuántas personas que concursaron eso me encantaría que en tu caso cuántas personas era en mi caso si no me equivoco fueron ochenta y tres pues fueron poquitas porque a veces se inscriben cerca de mil si hay concursos de mil personas cerca de mil en el caso como el consejo de la juventura tiene la facultad de regular aquí fue fue dirigido a la suprema corte de justicia y a la sala superior del tribunal electoral del poder judicial de la federación entonces no fuimos tantos pero tampoco fueron tantas plazas fueron doce plazas es decir de los ochenta y seis equivoco ochenta y cinco eh quedamos doce y si se reduce notablemente pero ha habido concursos que se abren hacia todo el poder judicial de la federación donde hablamos de que se inscriben mil mil doscientas personas para cuando mucho treinta cuarenta plazas máximo cincuenta no más entonces la verdad la depuración es realmente importante entonces como bien dijiste quedan los mejores ¿por qué? porque la depuración en cada una de las etapas pues es es muy rigurosa y yo creo que bien porque esa es la idea fundamental del poder judicial la meritocracia la meritocracia llegar a un puesto porque se tienen los arrestos porque se tiene el conocimiento porque se tiene la experiencia para poder lograr incluso si me permite agregar hay gente y ese fue mi caso es muy difícil si los hay por supuesto quienes llegan al cargo en el primer examen hay veces que debe repetirse el examen que también es una muy buena experiencia en mi caso yo llegué en la tercera oportunidad o sea es realmente un ejercicio complejo no muy complejo yo me acuerdo que les decía a mis alumnos en el instituto cuando iban a tener examen algunos se me ponían muy nerviosos y muy estresados y precisamente lo que se les hacía ver era lo que tú decías a ver este es un examen muy complejo los aspirantes son muchísimos la gran mayoría son gente de experiencia aunque en algunas ocasiones se hicieron concursos abiertos donde participaban incluso personas que no formaban parte del poder judicial pero normalmente los concursos son para la gente de carrera judicial entonces yo lo que les decía no se frustren no trabajen con una frustración si no llegaron en ese momento a lograr obtener el puesto que les sirva de experiencia para saber en dónde estuvo el error tratar de superarlo y a la que sigue y presentarse las veces que sea necesario porque influyen como tú bien dices tantos factores tantos factores que en un momento dado pues uno no puede prever en ocasiones entonces bueno simple y sencillamente lo único que a mí sí me interesaba es si no lo logran no vivan con una frustración su trabajo en el poder judicial de la federación al contrario es el ánimo para seguir adelante y seguir luchando por lograrlo esa es la idea fundamental pero para que vean que pues no es tan fácil llegar a ser juez o magistrado es una situación de mucho desempeño de mucho trabajo de mucho estudio entonces no es tan fácil ahora yo también quisiera que le platicaran a nuestro público televidente ¿quién se encarga de hacer estos exámenes? ¿cómo se planean? ¿cómo se llevan a cabo? ¿qué institución o qué instituciones están a cargo de la capacitación de los funcionarios y del desarrollo de estos exámenes? Lupita ¿sería tan amable de platicarnos sobre esto? Gracias es un sistema complejo y a lo largo de la historia del Consejo de la Judicatura se han tratado varios métodos para tener un mejor examen y selección de juzgadores incluso inicialmente se pensó también en convocar a universidades y algunas autoridades externas para que ayudaran a colaborar lo cierto es que se nombran comités así ha sido generalmente que ayudan a hacer las preguntas con base en la jurisprudencia en el derecho vigente en lo que debe conocer un juez esas primeras preguntas se reúnen en un grupo que puede ser hasta de 10.000 para que ahí al azar se seleccionen las que van a integrar el examen está siempre cuidándose el sigilo la reserva para que nunca se tenga sospecha de que alguien tuvo el examen eso no es verdad se seleccionan de todo el conjunto que ya se tiene que es muy amplio un grupo para para darlo a conocer el día del examen a los miles de participantes no es fácil organizarlo ya teniendo esta primera etapa se ha intentado incluso que saliendo del examen que dada la complejidad desde opción múltiple los participantes puedan ingresarlo a una máquina y ahí mismo se califique y ellos conozcan el resultado de su evaluación para que para que no se preste a malos entendidos porque finalmente somos abogados y a todos nos encanta la suspicacia pero después de que se pasa esta primera etapa les digo ha sido cambiado un poquito dependiendo de cada presidencia pero normalmente es así se vienen con los comités que seleccionan cuáles eran los proyectos de sentencia que les toque elaborar a los participantes y también aquí se tiene mucho sigilo y prudencia se escogen con cuidado se seleccionan se guardan y en el momento en que se va a llevar a cabo ese examen práctico de elaboración de proyecto se les da a conocer y bueno se ha llegado también al extremo de que se revisan antes las computadoras en las que van a trabajar que no tengan ningún archivo ningún virus que nada esté cargado se da un tiempo razonable a veces nos parece corto pero es el prudente para que elaboren sus proyectos de sentencia en una en una sala amplia en la que se encuentran todos los candidatos con sus materiales y con su computadora completamente limpia este sí tiene que ser evaluado el proyecto por el comité porque requiere estudio evidentemente no lo podría hacer una máquina y de los vencedores entonces el examen oral que también se lleva a cabo a través de un comité es un examen muy riguroso y luego viene la última etapa que es la este la compara la excepción sí para esencia y bueno tampoco es fácil es pues yo creo que peor que un examen profesional de doctorado o maestría o licenciatura no es es impresionante y bueno lo que es muy importante es lo que ha mencionado Lupita respecto del sigirio eso es importantísimo nadie sabe a quién está calificando todo se maneja a través de un código de barbas no tenemos los nombres para decir ah el favoritismo y ahora otra de las cosas ese banco de 10 mil preguntas pues quien las sabe y quien las estudia y quien las tiene prácticamente al día sobre todo de acuerdo a los criterios jurisprudenciales del poder judicial de la federación pues es un buen funcionario ya con el estudio de ese banco de preguntas por supuesto entonces pues no no es no es nada nada fácil también toda esta carrera judicial que se desarrolla y que llega a la presentación de estos exámenes pues y cuando ya son funcionarios este jueces magistrados incluso ministros pero ahorita nos estamos refiriendo a jueces y magistrados sabemos que tienen lo que se ha llamado en la jerga jurisdiccional ciertas garantías constitucionales y algunas incluso reconocidas en tratados internacionales nos encantaría este que nos platicaras este migoni el juez migoni le decíamos nosotros este que nos platicaras cuáles son esas garantías y cuál es el objetivo de esas garantías para los juradores claro que sí señor ministro un poco antes de comentar las garantías me gustaría decir porque sirve de sustento para entender y justificar estas garantías que una vez que una persona que hizo carrera judicial llega juez de distrito y luego concursa y llega magistrado de circuito ahí no se acaba es decir hay mucha gente que piensa ordinariamente o vulgarmente dicen ya se duermen sus laureles no él sigue sujeto a una estrecha a una estrecha vigilancia a través de visitas y además está sujeto al proceso de ratificación es decir después de seis años de su carrera se analizan esos seis años cuantitativa y cualitativamente qué jurisprudencias sustentó qué tipo de criterios jurídicos su productividad su preparación si ha escrito o no libros los ha seguido preparándose o no todo eso para que el consejo determine si lo puede ratificar y continúe en el caso o no y lo debe separar entonces el juez y el magistrado deben seguir continuamente preparándose y esa preparación que conlleva también las características de independencia y autonomía pues generan que ese magistrado ese juez pueda quedarse desempeñando la función hasta la edad obligada de jubilación los 75 años y cuenta con la garantía de inamovilidad al menos incurre en una causa grave calificada por el consejo de la judicatura y que la corte revisaría tiene garantía esa garantía de inamovilidad tiene que ir de la mano con una garantía de que no pueden disminuirse sus movimientos también hay una protección constitucional para que él sepa porque recordemos que el poder judicial protege derechos humanos de grupos vulnerables de minorías y no necesariamente las mayorías va a gustar si no tiene inamovilidad si no tiene la garantía de que se van a respetar y nadie lo va a poder remover por alguna decisión que haya adoptado entonces se pierde la naturaleza del jurador creo que esas son las garantías más importantes muchísimas gracias yo creo que esto nos queda muy claro de lo que debe de ser la carrera judicial de un jurador y lo que hoy es dentro del poder judicial de la federación desafortunadamente hemos llegado al final del programa el tiempo les decía se nos va como agua y más platicando con unas personas como ustedes que lo han vivido en carne propia y que lo han disfrutado enormemente entonces yo no tengo más que agradecerles el que hayan aceptado platicarnos todas estas experiencias y estas vivencias gracias por compartirnos y no quisiera despedir el programa sin que primero Lupita nos haga favor de mandar un mensaje a nuestro público televidente gracias Lupita Linda un placer siempre tenerte conmigo muchas gracias yo me quisiera dirigir hacia mis compañeros litigantes les quiero decir que debemos ser muy respetuosos con la sociedad y más con nuestros clientes que tenemos que estudiar y trabajar mucho que cuando aceptemos un caso es porque lo conocemos estamos convencidos si tenemos las herramientas no pidamos suplencia de la queja somos abogados si somos especialistas seamos muy muy respetuosos busquemos la excelencia démosle al juez todos los elementos para que pueda conocer el caso y pueda tener la certeza de que tenemos la razón muchas gracias al contrario Lupita Linda excelente consejo excelente sobre todo un consejo de excelencia profesional y ahora le pido a mi querido Migoni nos mandas un mensaje a nuestro público televidente claro que sí señora ministra muy rápido por el tiempo dirigido a cualquier persona interesada en temas judiciales en la justicia me gustaría enfatizar que pensemos y reflexionemos muy bien en la importancia vital de la carrera judicial no nada más por la preparación y la capacitación sino por el sentido de pertenencia de amor a la institución y a la función de impartir justicia son temas que creo que no deberían perderse en el poder judicial de la federación reflexionemos sobre esa importancia porque es uno de los pilares más importantes que tiene el poder judicial de la federación tienes toda la razón yo comparto las dos opiniones de manera absoluta y sobre todo pensando en estos momentos que todas estas garantías que nos ofrece un poder judicial imparcial un poder judicial autónomo independiente eficiente y eficaz más que garantías para los funcionarios son para los justiciables es para nuestro país es para el estado de derecho y para la seguridad jurídica un placer haberlos tenido conmigo de veras es un encanto escuchar de viva voz las experiencias las vivencias lo que en un momento dado ha implicado para dos grandes profesionales del derecho muy jóvenes pero no por eso menos grandes profesionales del derecho lo que fue en su formación la carrera judicial muchísimas gracias muchísimas gracias por estar con nosotros gracias a usted señora ministra hasta pronto pues como han visto hemos tenido un programa por demás ameno por demás informado con experiencias y vivencias propias de quienes nos lo han platicado y que esto bueno pues habla más que mil palabras sobre todo cuando nos dicen yo viví tal situación yo estuve en tal situación y es el caso de nuestros invitados del día de hoy que les decía no por jóvenes tuvieron menos experiencia dentro del poder judicial de la federación y recorrieron pues prácticamente el escalafón de la carrera judicial y por eso tienen todo el conocimiento para podernos platicar sobre lo que esto implica en sacrificio en estudio en preparación en conocimiento yo les agradezco infinitamente que hayan estado con nosotros pero también les agradezco muchísimo a ustedes a nuestro público televidente que una vez más nos hayan acompañado a estas charlas magistrales de la barra mexicana colegio de abogados en un tema de tanta actualidad como es la importancia de la carrera judicial muchísimas gracias y y y Gracias por ver el video.